Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. El día de hoy, amigos, queremos compartirles la entrega de este servicio a nuestros clientes. Ya no tuve oportunidad de grabarles el proceso de la entrega del servicio y es que el día de ayer mis compañeros vinieron a entregar todo lo que es el mobiliario de mesa y silla, losa, cristalería y se encargaron pues de realizar el respectivo montaje de las mesas y hasta el día de hoy yo vine a realizar con mi compañera Keilita la decoración de la mesa principal que igualmente pues tratamos de llegar y enfocarnos a trabajar y la verdad es que no tuve oportunidad de grabarles el proceso de la decoración principal. Pero bueno, amigos, este es el resultado que obtuvimos del trabajo que hemos realizado. Nuestros clientes nos han pedido pues justamente esta tonalidad en mantelería que es rojo, blanco, plateado, que eran los colores que pues ellos nos solicitaron. Como centro de mesa pues ellos colocaron esta masita de flores y pues también nos pidieron mesas cuadradas para todas las mesas. En esta parte de acá, amigos, ellos nos requirieron pues la mampara de madera. Hemos anexado las respectivas luces vintage para darle pues un toque romántico y bohemio a la decoración y anexamos también las jardineras de flores, al igual las dos torres en las laterales de la mesa principal. Mis compañeros pues ayer también trajeron los sillones presidenciales, la mesa. Amigos, si a ustedes les gustó esta opción de decoración y están próximos a realizar pues un evento, una boda, pues ojalá que pudieran tomar alguna de esas opciones para que puedan implementarlas en sus próximos eventos. Si a ustedes también les gustó esta opción de decoración, no olviden dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Comparten el video. Y, infinitas, gracias a cada uno de ustedes por ver nuestros videos. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!